Y tenemos pagos para hasta el día 12 de abril. Se pueden acercar a cualquiera de los puntos de pago de apuestas azar con su cédula original. Ellos atienden en jornada continua, también atienden los sábados. Aclararle a la comunidad que no es cierto un rumor que han venido desde el lunes para acá más o menos, en el Parque Bolívar, con todos los adultos mayores, que les van a subir el auxilio a un valor de 400 mil pesos y que deben presentarse a la Alcaldía Municipal a actualizar los datos, que porque si no los actualizan no les van a pagar el mes de marzo. Eso no es cierto. La actualización la pueden hacer cualquier día. El horario comprendido de atención al público que se va a seguir manejando a partir del día de hoy es de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Vamos a repartir 100 fichas. Para cualquier inquietud o para inscripción o actualización de datos deben reclamar la ficha. Puede venir cualquier persona, un familiar, un vecino, un amigo, el sobrino, puede traer una, dos, tres, la cédula, el numerito de la cédula del adulto mayor, la dirección de la casa y el número de teléfono. Es muy importante que estos datos se los ayuden a los hijos a escribir o la familia, porque ya actualizaron unos datos, nos han presentado el derecho de petición y vamos a realizar la llamada el mismo día al adulto mayor y el número es equivocado. Entonces, que esos datos, por favor, sean revisados por su familia. Usted sabe que a los abuelos les falla mucho la memoria. Las inscripciones es lo único que es personalmente. De resto, cualquier otra diligencia, averiguar en qué puesto van, lo puede hacer cualquier familiar.